Ahí estoy yo de regreso Ok Están pasando cosas terribles Se cayó el internet total Así como un yunque Ya vi, ya fue todo congelado Y no me dio la posibilidad De grabar que vaya No, porque se cayó Completo Se quedó congelado Y no me salía ni la X Para yo salirme y poder grabar Entonces vamos otra vez hacia atrás Hiciendo una pregunta y una anécdota Esa fue la última pregunta Antes de congelarnos Y yo te dije, hay una anécdota contigo Cuando fuimos a Fantasma del Caribe Y tú estabas invitado a un evento en Ecuador Fue muy chistoso Porque no sé si te recuerdas que en el hotel Se fue el agua Y teníamos que ir Al evento Que era una plaza de todos Un evento Y decidimos Tú dentro del combo Y nosotros Y otros actores venezolanos Que están en ese momento invitados Nos bañamos Ahí no estaba Frankie en Virguez Frankie en Virguez Sí señor Y nos bañamos en la piscina Que Frankie trajo el shampoo Y el jabón Y yo dijo Coño a la madre Se acabó el agua Pues aquí me baño Así dijo Y dijimos Y tú estabas ahí Y dijimos Pues también vamos a bañar a nosotros Agua es agua Me acuerdo perfecto Me acuerdo perfectamente De esa situación De ese momento Súper especial Ecuador Eso tuvo que haber sido Por el 94 93 Por allá Por el 90 Ahí no estuvo También los timbiriches Que tuvimos como un encuentro Eso fue en una plaza Que estuvo Diego Schreini Estaban los timbiriches Con Adela Noriega También estuvo ahí en ese evento En esa plaza Donde cantamos Frankie Fue un evento grande Sí Fue un evento grande Agolfo Cubas Creo que también estaba ¿Quién? Agolfo Cubas También estaba Porque él estaba haciendo Una novela en Ecuador En ese momento Y Gigi Sancheta Y Gigi Sancheta La hermosa Gigi Sancheta Oye mira Y tus amigos Ya renunciaron A conectarse Vamos a que se conecta De los muchachos Vamos a esperar Bueno Vamos a seguir nosotros Adelante Entonces Muchas plazas Muchos Empiezan en 1989 La duración De Los Fantasmas ¿Cuánto tiempo fue? Pues mira Que hay Hay una No formación Luego un disco Del 89 Y ese disco Del 89 Salió Sin Sin grupo Luis Alba Hizo un grupo Un Un concepto En el 89 Que es donde está Agüita de Coco Y Caribe Soy Ok En el 90 Él saca el segundo Material Y ya decide Armar el grupo Entonces nosotros Estamos desde el 90 Hasta el 98 Ok Ok Entonces ustedes son Artistas de los 90 Vamos a ponerlo así Que la etapa De la Unificación No son de los 80 Sino son de los 90 Bien Empezamos en el 90 Fue en febrero del 90 Que se hizo la primera Sábado Sincisional Oye Gabo ¿Cómo es la convivencia? Una convivencia De seis Personas Durante una gira ¿Qué se puede decir De esa convivencia? ¿Se soportan? ¿Se odian? ¿Se quieren? ¿Rezan? ¿Van a la iglesia? ¿Qué hacen? Hay Hay de todo Mi Gabriel Hay de todo Después de muchos años De conocernos Como en toda buena familia Hay problemas Hay desavenencias Pero lo importante Que hemos tenido nosotros Inclusive sin tener A Fantasma Caribe Unido ¿No? Como grupo Siempre estamos en contacto Nos damos una llamada Nos preocupamos por el otro Si sabemos que está un poquito Decaído Con algún problema Hay una muy buena convivencia La verdad Nosotros hemos hecho Una amalgama Muy buena Muy buena Y esos ocho años De gira Fueron excelentes De verdad que Hicimos más que amistad Hicimos como una hermandad Y así funcionamos Una hermandad totalmente Oye ¿Qué? Ajá Se cayó el internet De Junque Una cosa tremenda Que no dio opción De nada Ni de grabarlo Ni de hacer un paso histórico Con ustedes Cuando estábamos En una entrevista Tan especial No, no Estamos 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 Que cómo es la convivencia De seis personas Durante tantos años Estar juntos Si se soportaban Si se querían Si no sé qué Si se oriaban O iban a la iglesia O cómo controlaban Toda la energía De estar viéndose Tanto tiempo juntos Seis chavales juntos No, no Mira Yo creo que lo más lindo De Fantasma Caribe Era la convivencia Éramos tremendos amigos Seguimos siendo buenos amigos Este Y de hecho Cuando nos reunimos Más que cuando Hacemos este reencuentro Para salir otra vez A los escenarios Lo que más Extrañamos Era estar juntos Y compartir Porque somos una locura Somos un desmadre Desde que nos vemos Hasta que salimos La gente dice Pero oye ¿Cómo ustedes hacen? Porque si somos Somos ocurrentes Somos locos Somos de todo ¿Sabes? Somos todos unos fantasmas Somos unos fantasmas Somos unos fantasmas Oye Sí, 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 sí Ustedes Vivieron un momento Con las fans ¿Se enamoraron alguna vez De alguna fan? Buena, buena, buena pregunta Bueno, déjame decirme Ok, mira Si mi esposa ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Ustedes saben qué es esto? Un chile Un chile Bueno, no Aquí en Venezuela Es un ají Y es un ají picante ¿Bien? Y vamos a empezar a hacer Como una mecánica Del yo nunca nunca Ok ¿Ustedes están en su casa? Estoy en el estudio Pero sí, dime ¿Qué hay que hacer? ¿Tienes nevera ¿Tienes nevera en el estudio, Kenny? Sí, tengo una nevera, sí ¿Tienes algo picante? Déjame buscar a ver, no sé ¿Tienes una tequinita? Ah, tengo un whisky Tengo un whisky Tengo un whisky Eso sí lo supo yo también Sírvetelo Voy a servirte Ya vengo, pues Sírvelo Bueno, dale Kenny Y tú, Gabriel ¿Qué tienes ahí? Me llevo el teléfono Y buscamos qué hay en la nevera Ok Vete, vete con el teléfono Y seguimos hablando Porque vamos a entrar En una mecánica Que se llama Yo nunca nunca Bien Pero tiene que ser picante Tiene que ser Como puede ser picante O puede ser alcohol Puede ser un tequinita Puede ser un whiskycito Porque si pierdes Bien Usted pierde Vamos a ver Pues si usted pierde Y si usted pierde Pierde Y si usted pierde ¿Qué fue eso, Gabriel? Cada vez que pierda Usted se da un shot ¿Ok? ¿Y tú qué tienes, Gabriel? ¿Tú qué tienes? Un vino Mira, yo tengo un vinito Y tengo el chile picante El ají picante ¿Ok? Bueno, un whisky Vamos a ver aquí Un poquito de whisky Para ver qué es lo que hay que hacer Coyote Ah ¿Qué pasó, papi? Que sea picante En el aeropuerto ¿Te digo? No, 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 no Ese es un albur Un albur ¿Sabes qué es esto? El ají ¿Esto es un ají, no? No, esto es un ají picante Ok ¿Y vamos a tener la penitencia? Yo tengo la medicina de la tope Ah, bueno Está buenísimo Porque te vas a tomar De esa medicina un shot Ok, muy bien ¿Qué tienes tú ahí para tomar? Yo tengo esto Coño ¿Aprobado? ¿Tú, Kenny? Un whiskycito Un whiskycito Muy bien Pero vas a tener que echar más Ese whisky Ok, vamos a empezar Con el Oye, pero Dije que era un shot Yo nunca, nunca Me he enamorado De una fan No ¿Quién dijo no? Yo no No sé qué dijo no Ok, Cabo Date un shot De tequila Así en fondo blanco Porque perdiste Lo que le pasa a la cosa Pierde Yo me lo tomo Claro Y me van a contar Cómo fue esa historia Yo no contesté No Hiciste Hiciste así como que Pago, pago Date Date mojando Salud Esto no es Radio Rochella Papá Tómate Tómate tu broma Me lo tomé No, no Queremos ver Queremos ver Oye, oye Mira Traga, traga Oye Kenny ¿Tú te enamoraste De una fan? No No Lo estás dudando Kenny No, no, no En esa época no Pero en otra época sí En otra época sí No Mentira, mentira No, no, no Bueno, no sé Creo que perdiste No, no Es que ya vayos Es que no Es que no Es que mi esposa dice Que ella fue mi fan Ah, bueno Entonces fue tu fan Tómate tu forma De este wiki Coño, qué vaina Oye, pero si no No, tú estás haciendo Trampas, chavo Tú estás haciendo Trampas, chavo Tú date, tú date Yo no me enamoraba De ninguna fan Yo no me la voy a Cabro Cuéntame la historia ¿Cómo fue? ¿Cómo te enamoraste De una fan? Mira Sí Eso fue En Argentina Ella seguía el grupo Y también era bailarina De otro Del programa de televisión Y seguía el grupo Y terminamos saliendo Una buena temporada Y sí Es una única relación Hace muchísimos años Por supuesto Y se le recuerda Y ella te seguía Los conciertos Y tú la veías gritando ¡Gabo! ¡Gabo! Sí Gritaba ¡Gabo! De todo Tú cantabas Una Fan De la boca Exactamente Ok Bueno, Kenny ¿Y cómo fue tu historia? ¿Cómo fue tu historia De amor De tu esposa Que dice que era tu fan? Bueno, yo Después de que salgo De Fantasma del Caribe Me voy a Barquisimeto ¿Ahí eres tú En Barquisimeto? Sí Una ciudad bellísima Entonces Ahí en Barquisimeto Tenía una agrupación Con la que yo Inicié A nivel musical Que se llamaba Sex Appeal Esto tiene ganas de caerse Entonces Ahí Oye Se emborrachó Se emborrachó El teléfono Vale ¿Qué cosa es esta? ¿Qué cosa? Mira Entonces Bueno Déjame contarte Quimito Yo arreglo esto Porque yo no sé ¿Qué le pasa a esto? Esto se volvió loco A ver Ajá Y entonces Excusa Gabriel Gabriel ¿Estás viendo Como Kenny Le saca la vuelta Al asunto? Sí Está como De una manera Muy inteligente Estaba cambiando Todo ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿Cómo fue Que tu fan Que tu esposa Que dice Que es tu fan Se enamoró de ti Y tú de ella En Barquisimeto Te quedaste Sí mira Fue bien curioso Es una historia Bien curiosa Porque yo me voy A Barquisimeto A tocar Con una agrupación Con la que yo Inicié Que en Venezuela Que se llamaba Sex Appeal Y nos tocamos En todo lo que era Los Luster Mr. Rip Pida Pizza Que éramos 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 de esa época De la música Underground Y ellos Después que yo salgo De Fantasma del Caribe Llego a Barquisimeto Estaban tocando ellos En un restaurante Que se llamaba El Tuna Que es como un cuatro Y yo hago Una presentación Y me dice Ah aquí está El Fantasma del Caribe Y mi esposa Estaba en ese momento No era mi esposa Era una chica Que trabajaba Para Móvilnet Y estaban En la fiesta De fin de año Y bueno Como yo comienzo A hacer mi show Y ella Pues me puso Los ojitos Y yo le puse Los ojitos A la amiga de ella De lo que se entera Uno Sí La mató Me la mató Me la mató Y entonces pues yo Le fui Hablé con la amiga de ella Y entonces Como en un momento determinado Pues No 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 vi nada Se separan La amiga de ella Y mi esposa Al baño Y cuando yo miro Sí Digo Oh wow Como que Me equivoqué Del personaje Porque mi esposa En ese momento Era una chica 90, 60, 90 Con todos sus atributos Con todas sus cosas así Y yo digo Oh oh Y Y por alguna razón Me puso la con ella Y ella sí se dio cuenta Que yo le voy a echar Los ojitos A la amiga de ella Ajá Y entonces Yo le pregunto Y mira Y aquí ¿Quiénes son casadas? ¿Y quiénes son solteras? Me dice Bueno Aquella Está casada Aquella Está casada Aquella También está casada Y ese que Ojito Mañana Le piden Su La mano Para casarse Aquí la única Soltero Se dio yo Oh Interesante Y ahí Y ahí Comenzó la historia Comencé a llamarla Llamar por teléfono Comenzó una historia De amiguito Y terminamos aquí Ya en Miami Casado Después de 25 años Wow 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 Eso merece un aplauso Eso merece un aplauso Felicidad Salud Eso no es un trago Salud por eso Tu esposa está ahí Está escuchándote No sé Yo estoy aquí Yo estoy en el estudio Y ella está en su cuarto Ah ok Muy bien Muy bien Y tú coyotes ¿Qué? Estás muy callado ¿Qué? No te has enamorado ¿Te enamoraste de una fan? No yo no De hecho Mi relación fue Mi relación fue Con una presentación En México Que trabajaba En el programa De ritmo Y vamos a hacer Una Oye mira Acaba de venir Ven para acá Vente Ajá Si está viendo Si está viendo La entrevista Yo me imaginé Que estaba detrás De la puerta Escuchando todo Lo que estás diciendo Para ver Qué ibas a decir Para ver Qué ibas a decir Dile que se asome Para saludarla No quiso Le da pena Y que no Le da pena Déjame ver Echa tu cuento Dax Echa tu cuento Dinos Obviamente Yo fui Fuimos a Televista A hacer un programa De televisión Que se llamaba Ritmozón De hecho Creo que este día Íbamos a hacer El videoclip De la cortina De la novela Con Talía De María La del Barrio Ajá Y yo miraba Siempre Este Un programa Que se llamaba Salsa Irobi Y mi esposa Trabajaba de conductor En ese programa Y pues yo la veía En las noches Cuando llegamos Del No sé De los programas En la madrugada Yo ponía A hacer el programa Para verla Y entonces Pues ese día Yo pregunté por ella Y resulta Pues que No estaba Estaba una señora Al lado mío Y yo me puse A platicar con la señora Pues hablábamos Hablábamos Y de repente Sale ella De un De un plató Y yo le digo Uy Y esa cosa Tan linda Y la señora Me dice No es que Esa es mi hija Y de ahí Luego Le dije Suegra Que interesante Te voy a decir Algo Que mi suegra Fue la culpable De alguna manera De que Mi mujer y yo Estuviéramos juntos Porque De hecho Yo le di el teléfono A mi suegra Y mi suegra Fue la que Le convenció A mi mujer De que me llamara Llámalo Que es un buen chico Llámalo Que se ve bien Llámalo No sé qué O sea Tú cambias Todos los factores Santa suegra Qué bella Santa suegra No Yo también Yo también Tengo suerte Con mi suegra Yo nunca Preparado con su trago Yo nunca Nunca he recibido Una cachetada No hombre Chico ya No Ya me lo tomo Salud Salud Date Coño Coyote Se dio con ganas Oye Kenny También te tomaste el trago Recibiste también Tu cachetada Sí Yo recibí mi cachetada Tengo una anécdota No te vimos Y tú Gabo Mira Tengo una anécdota Con las cachetadas Saliendo Toma Perdite Toma 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 No yo también perdí A ver A ver si recuerda Esta anécdota Hablando cachetadas Estábamos saliendo De un show No sé dónde fue Si fue Venezuela O México Y había como Saliendo de la tarima Hicieron como una línea De gente Para despedirse de nosotros Pero había un tipo abusado Porque estábamos pasando Por la línea Y trataba De dejarnos cachetadas A todos nosotros Hola La cachetada Se la dio un tipo Sí Ustedes de verdad Pero por qué no lo desaste Pero una cachetada De verdad Una cachetada De verdad Él estiraba la mano Y a medida que pasábamos Él estiraba la mano ¡Pum! 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 No perdí la salud por eso Está bueno No Yo me acuerdo De una cachetada Que se me quedó En mi moda Solito Coño Mira Estábamos en Guatemala Nos bajamos rápido Del van Porque había Había muchas fans Ahí acumuladas En el hotel Y él no se dio cuenta Que estaba La puerta de vidrio Cerrada Y se metió así Como que ¡Pum! Contra la puerta Y se metió Un cachetón Y todo el mundo Así como que A mí me pasó La misma vaina A mí me pasó Un guanito ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No Venían todos los chamos Por un lado Y yo estaba en los chamos Y como que Los cinco estaban por acá Y había un vidrio Coño Que estaba súper Súper limpiecito Y yo no lo divisé Con el sol Para la entrada De la casa Y venimos todos corriendo Pasan todos los chamos Y yo ¡Pah! Me estrello Con la nariz Así como Queda así todo Tatuado Mira Esto Mira Estos cabrontazos Le tomaron foto Al vidrio Porque se ven La nariz Quedó marcado Quedó marcado Todo Hicieron fotos Loco Te podías haber matado ¿Viste? No Dejé estampado Mi loco No Por eso Que es así Por eso Que es así Ese vidrio Seguro Algún día Lo van a exhibir Por eso Por eso Por lo menos Gabriel Por lo menos En la cara de Dan Puse un marco Para que quede así No No Mira Yo nunca Nunca he cantado Una canción De los chamos Vamos a ver ¿Quién de ustedes Ha cantado Una canción De los chamos? Se ha cantado Sí Claro Se ha cantado Es más Canté una canción De tu disco Cuando ya estaba Cuando ya era solista No te quiero Me siento por ti No puedo soportar Este amor No soy uno más De la lista De tu corazón Te buscaré aquí Enfrente de ti El fuego que encendiste Poco a poco Tomará tu recuerdo Hasta el fin Bueno Sí Un poco rompido Hiciste el ser grande Jugando al amor Te hiciste ganarme Sin condición Oye Guarda de vos Para que nos demos En conciertos En club No no puedo más Ajá Pero sí Es un shock Del remedio Tómese ese remedio Porque lo hiciste muy bien Salud 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 Salute Ok ¿Tú qué indicación Grabaste de los chamos? Te dijiste que grabaste Una No, no Que incluso canté Una canción De tu disco Pensé que ahorita No me acuerdo De hecho yo lo compré Todo Que era blanco Con que era tu sombra En negro ¿Cómo se llama ese disco? Ah, el de satisfacción Que tengo que hacer Satisfacción Satisfacción Ese mismo Que tengo que hacer Que román Satisfacción Tal cual Sí, sí Mi pana Date tu Wixicito Date tu Wixicito Sabroso Sabroso No, yo sí Seguimos con el Wixicito No me joda Yo que te quería Yo que te quería Yo que te sabía Te odio Te odio Y te quiero Gabriel De alguna otra forma Aquí no se sabía En cualquier fiesta De Venezuela En cualquier reunión Siempre salía Era ya prácticamente Como un himno El canta chamo El canta chamo Pero ¿Cómo dice El canta chamo? Claro Canta chamo Canta chamo Que tu canto Era inevitable O dejar el canto Sí, sí Claro, claro No, hasta la fotografía ¿Quién no bailó Los fantasmas del Caribe? Eso sí que Está difícil Que alguien diga Yo no bailé Los fantasmas del Caribe Sí, sí Yo no Yo no lo bailé Bueno Con toda la fiesta Con todos los 15 años Con todos los matrimonios En todas partes Ustedes sonaban Hasta en la sopa Pues Gabriel ¿Quién puede decir Que yo no bailaba Los fantasmas del Caribe? Gabriel Ajá Debería Yo no lo bailaba Porque Yo entré después Cuando el grupo Ya estaba formado Y de hecho Yo De hecho La gente me decía Ay Tu padre es un fantasma del Caribe Y la verdad Yo como que me molestaba Porque yo usaba las pañoletas Y yo decía No, que no, nada Estos son maricones Yo decía Y mira Niños Mira tú con esos sombreros Con estos platinados ¿Viste? Es que escupe para arriba Muy bien, muy bien Oye, qué simpática entrevista Qué simpática entrevista Para que tomen Para que tomen Tienen que tomar Y tú también Salud 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 Mira Vamos a hacer Otra mecánica Que es muy sencilla ¿Cómo están ustedes Con los trabalenguas? Uy Oh, yo soy malísimo Eso es tan interesante ¿Cuánto queda de whisky? Mi pregunta No, no, no Yo tengo que Yo para hablar lento Tengo que tener Por lo menos Una botella de whisky Porque a mí Se me traba la lengua Son fáciles Son fáciles Mis trabalenguas Coño Mira El cielo está enladrillado ¿Quién lo desenladrillará? Aló, aló, aló Se perdió la comunicación Aló, aló, aló El cielo está enladrillado No me vengan ahora No me vengan ahora 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 Que La señal se cayó Aló Me oye Me oye No te escucho No te escucho Mira, está fácil Cabrón Dale El cielo está enladrillado ¿Quién lo desenladrillará? El que lo desenladrille Puede ser enladrillado Será El cielo está enladrillado Ajá El cielo está enladrillado Y el que lo desenladrille ¿Qué buen desenladrillador será? No El problema El problema no es El problema es el Alzheimer El problema es el Alzheimer Brother Ok, vamos contigo Kenny Tómate tu trago Bravo Te voy a poner esta fácil Vamos a cambiar Una fácil Fácil Yo estoy malo para hablar Mira esta facilita Con este puñal de acero Yo mismo te descorazonaré Jarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarejarej Un whisky, un whisky Vamos con Coyote Dac Coyote Dac Con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré Jari Jari Con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré Jari Jari No, tú no me vas a coñasear ¿Cómo es eso que me vas a coñasear? Con este puñal de acero Con este puñal de acero Te descorazonaré Jari Jari No es Jesús de Nazaret Pues pide perdón Que vaina tan buena Toma tu trago Con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré Jari Jari Pero tiene que ser rápido Tiene que ser rápido Con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré Con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré Jari Jari No, te hiciste coronar Jari Jari No, no, no Con este puñal de acero yo no te descorazonaré Jari 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 Soño Salud Que se tome su shock Salud Que se tome su shock Bueno, última oportunidad para Gabo Dale Si el cielo desenladrillado ¿Quién lo desenladrillará? El que lo desenladrille Buen desenladrillador Será El cielo desenladrillado ¿Quién lo desenladrillará? será. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Ya estás rascado? Yo creo que sí. Ok, la última oportunidad. Con esto, con esto, jari, jari. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El que lo desenladrille, buen desenladrillador será. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? Y el que lo desenladrille, buen desenladrillador será. ¿Quién lo desenladrillará? No, no, no. Otro, viste. La última oportunidad para Kenny. ¡Oh! ¿Yo por qué? ¡Salud! De una. De una, ni la diga. ¡Salud! Vamos a dejarlo así. Mira, vamos a hacer una cosa. Para entrar en la materia, en la materia de hablar de lo que viene de Fantasma del Caribe. Primero, dímelo con señas. ¿Con señas? Vamos a pensar en una película. Piensen en una película que ustedes me hagan una mímica. Imagínate tiburón. ¿Tú, tú, 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 tú. Y yo le voy a decir tiburón. Ahora, si yo pierdo, los seguidores van a decir ¿Cuál es la película? Ellos me van a ayudar. Es un público conocedor. Y ellos me van a ayudar. Ahora, piensa en tu película, Gabo. Piensa en tu película, Kenny. Piensa en tu película, Dark. Pues yo te... A ver. A ver, ¿te adivinas esta? Ajá. ¿Qué es eso? Vuelvelo a hacer. ¿Qué cómo? ¿Una película? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me ayuda? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Así? ¿Qué es eso? Me doy. ¿Qué es eso? Lo contrario de esto, coño. ¡No! Es que es una película. Tienes que decir una película. Una película. Una película. Mira, yo creo que esta medicina está alterada, papá. La medicina está caduca. Se pasó. ¿Ya viste la fecha de la medicina esa? La vencida. Ok, Gabo. Vamos contigo. Una película... Oye, pero que sea una película famosa que todos vimos. Oye, que está difícil. No me pongas algo así de cine italiano o una cosa así. No, pero es una película que tiene que... A ver, ¿cómo la explico? Es que está difícil, pero bueno. Vamos a usar una puerta pues se vale. Ok. ¿Qué salía de la puerta en esa película? La niña se asustaba cuando salía de la película. El aro. El aro. Se congelaste un poquito. A ver si saben por qué es lo que están. No puede ser. Mira, y se salió el Kenny y se asustó. El Kenny se asustó. Se congeló hace rato. No, no, se congeló hace rato. Ah, se congeló. Ah, ya lo pedí. Creo que hay otro fantasma. Recaqui Aurora. A ver. No. Ok, rezo Kenny. Aquí, regecé. ¿Qué es tu película? Fácil, está fácil. Ajá. ¿Toy toquín con? Ah. ¿Toy toquín con? Conchale. Conchale, el juego no era para ti, era para mí. Ah, conchale. Ok. Pues toma. Este. Toma tu trago. Toma tu trago. ¿Toma tu trago? Ya me lo tomo. Ya me lo tomo. Uh. Ok. Chicos, vamos a empezar a hablar con qué vienen los fantasmas del Caribe en este momento. Vamos a hablar ahora puntos del reencuentro. ¿Qué fecha? ¿Qué es lo que se viene con los fantasmas del Caribe? ¿Nuevos arreglos? ¿Van a tener algún tema inédito nuevo? ¿Qué es lo que viene con fantasmas? Bueno. Hay muchas cosas. Muchísimas cosas, mi Gabriel. Estamos ahorita, pues, esta gira primero la teníamos programada desde hace muchísimos años y hasta ahora fue que logramos amalgamarnos y congeniar para hacer todo esto lo que viene. Tú lo mencionaste por primera vez, ahora, para acotar algo también, Gabriel, ahora nos llamamos FDC, fantasmas del Caribe. Hicimos una pequeña abreviación del nombre. Agarramos cada sigla de las palabras principales y hicimos FDC, fantasmas del Caribe. Se están empoderando la marca FDC. Es una sorpresa. Están empoderando la marca FDC. Exacto. FDC. FDC, fantasmas del Caribe. A la final, cuando estamos en tarima, la gente dice, esos son los fantasmas del Caribe. venimos con un tema nuevo, venimos con un tema nuevo, perdón. Que ya llegó la hora de abordar. Ah, ya te voy a contar, Gabriel, preguntabas algo. ¿Para dónde va Dax? Oye, Dax, como si te llamas la policía, porque están diciendo el señor Dax Coyote que se presente en el departamento de seguridad, ¿qué te pasó? ¿Qué llevas en la paleta? En taquilla. Chorizo español. Mira, entonces, esta gira, esta gira, Gabriel, vamos a, vamos a hacer muchas ciudades de México, aquí en Estados Unidos, por supuesto, viene Suramérica. Ojalá se pueda ir a Venezuela, tengamos algunos eventos allá. Y, por lo pronto, este mes o el que viene vamos a estar estrenando el tema nuevo, que ya está listo. Ok, ¿va a tener el mismo swing de Tecno Merengue? ¿Va a estar en esa onda? ¿Quién? Igual. Va a estar igual, sí, tenemos una, obviamente, estamos actualizando los sonidos, actualizando, pero siempre va a tener la esencia de Fantasma del Caribe, las voces, el concepto vocal, la música, la combinación de ritmo, el tecno con la cumbia, todo, va a ser todo igual, pero siempre vamos a estar en esa línea. Es un tema que viene con mucho ritmo, viene bien bonito, ya está listo, se está ahorita, en este momento, se está masterizando. ¿El tema es de ustedes, de composición de ustedes mismos? Totalmente, de los seis fantasmas, de los cinco fantasmas de Caribe. Sí. Ok. ¿Cuál de los fantasmas falta? Faltan dos, falta Adrián, y José, y el Agostino, y José. Faltan el guitarista y el percusionista. Sí, sí, el José, el percusionista, pero antes eran seis, ahora son cinco, ¿quién es el que falta en la agrupación? El Luigi. El Luigi. Sí, el Luigi, porque está con, oíste, con J Balvin, está trabajando con J Balvin, entonces se le hizo imposible regresar con Fantasma del Caribe. ¿Y qué hace con J Balvin? ¿En la parte de producción? No, en el teclado. Ah, en el teclado. En la producción, sí, sí, sí. En la producción. Luigi se dedicó a la producción, netamente, pura producción. Él está dedicado a la producción y a ser artista. Guau, qué bueno. Y en la parte técnica. Sí. Bueno por él, bueno por él. Yo hablé con él hace una semanita y ya tiene como seis meses en Dubái, y se la pasa viajando y pues nos ha apoyado mucho, en verdad Luigi nos ha apoyado mucho en la parte técnica, en la parte de logística, en algunas cosas legales y de alguna u otra forma pues tiene su lugar aquí en el grupo, ¿no? El día que quiera alguna vez, algún evento, que quiera participar, es bienvenido. Claro, me imagino que ustedes le tienen la puerta abierta para un momento. Totalmente, totalmente. Hacerle un homenaje o estar juntos pues. Es su familia. Es parte de ustedes. Oye, entonces vienen para México, vienen con un tema nuevo, tienen su propia disquera, su propio sello, se van a lanzar ustedes mismos. Independiente, estamos por ahora independientes. Perfecto, perfecto, perfecto. Pero miren, les voy a decir algo, yo viendo sus energías, sus personalidades y lo que fueron, yo siento que ustedes la van a volver a sacar de home run. Bien, creo que están bien alineados, que están bien claros, que están trabajando a favor de su cerebro en conjunto, en sinergia, para lograr un objetivo que no está muy lejos, porque la música de ustedes no es que desapareció, su música, ustedes se separaron, pero su música siguió sonando. Correcto. el puente de enlace no es tan, tan, tan largo de cruzar para volver a conectar. Siento que cuando se proyecten, cuando ya salgan con todos los hierros proyectados en unísono, en el lanzamiento, yo creo que va a ser contundente y van a dar muchísimo de qué hablar. Bien. Exacto, así va a ser, Gabriel. Tú lo dijiste. Que así sea. Así lo dijiste. La música fantasma, que también lo comentaba Kenia hace un ratito, a la música fantasma, no la de fantasma, la música tropical, la música salsa, la música caribeña, estaba como que en un letardo adormecido y de alguna u otra forma, pues el público le está pidiendo como que se despierte y como que vengan, no solamente nosotros, que también van a venir. Y creo que si van a lanzarse y creo que si van a lanzarse por México, acuérdense que México es retro. México tiene una conducta que sí respeta a la pista retro y siempre está, fíjense, en Timbiriche, todas las veces que ha tenido el reencuentro Timbiriche, Timbiriche se ha adaptado a Timbiriche 17, 19, y ha tenido un exitazo porque el público es fiel, es fiel y seguidor de esa onda retro porque lo respeta y el baluarte está en su lugar. No es que tú te alejas y ya perdiste, sino que te respetan. Sí, se mantiene. Cuando vuelves a cantar, esos que te siguieron van a volver a estar. No es que están dispersos. Pueden estar dispersos ahorita, pero cuando ustedes den el grito de guerra, el llamado de unificación y que aquí están los fantasmas del Caribe, agárrense. Así es. Porque viene el trabajo bastante, muchísimo trabajo. Así es, así es. Que así sea. Y se los aseguro, se los aseguro que este 2022 es una fuente donde los retros van a levantar bandera. Bien, así que agárrense, unifíquense, traten de hacer de repente unificaciones con otras bandas, con otros grupos, una energía para empezar a trabajar en sinergia. Correcto, correcto, correcto. Esto también los va a ayudar muchísimo. Es verdad. Y por mi parte, yo llego a México en tres semanas y bueno, a mi casa, a su casa y todos mis contactos los pongo a su disposición. Gracias, Gabriel. Acuérdate que yo estoy en México. En lo que llegue, Gabriel, me avisas y yo estoy a tres horas en tu casa. Voy a echar un cafecito. Va, va. ¿Tú estás en Ciudad de México? No, yo estoy en... En Los Ángeles. Ah, bueno, en Los Ángeles. Yo voy a estar un mes en Ciudad de México porque estoy mordiendo una nificación de los 80 que estoy arreglando ahí para el 2022, pero llegando a Baja California te llamo. Dale, pues. Va. Ok. Bueno, Kenny. Dale, papi. Encantado de verlos. Igualmente. Bien. Pues papi, estás ahí en el aeropuerto, estás tomando tu tiempo, estás conectado. Gracias. Fenómeno. No, papi, lo que tú te vas a hacer es mi casa y mi casa es tu casa. Gracias, papá. Cuídate mucho. Igual aquí en Miami, Gabriel, mi casa es tu casa. Bien. Esta entrevista la vamos a simplificar, vamos a hacer un resumen y lo voy a sacar por la cuenta mañana en la tarde, tarde-noche y después por YouTube cualquier persona, cualquier seguidor se puede meter por Chamo Gabriel Oficial y ver toda la entrevista ya editada, bien mezclada y bien interesante. Bien. Dale, si va. Buenísimo. Muchísimos éxitos, brother. Igualmente, mi Gabriel. Prensa que ustedes fueron un legado, son unos íconos, son muy queridos y simplemente proyectense energía positiva porque lo que viene es grande. Bien. Salud por eso, Gabriel. Amén. Abrazos. Abrazos y que sigan los... Coño, a mí ya son los para una mención. Un abrazo, Gabriel. Un abrazo, papá. Abrazos. Muchas bendiciones, Gabriel. A los tres y cuídense. Y para los dos manas también, los otros compañeros. Eso, claro que sigan. Y más éxito. ¿Por qué? Y más éxito. Amén. Nos despedimos los amigos tuyos y por ejemplo nosotros de Perú, de Argentina, de Venezuela, de Bogotá, vigente por ahí, de Perú. A todos, saludos, besos, nos vamos pronto y ojalá de repente podamos hacer eso con Gabriel y estar todos en Cambote para verlos a todos hasta el tiempo. Bueno, bendiciones. Los quiero un chingo. Bendiciones. Bye. Gracias, viejo. Gracias, hermano. Gracias, brother. Gracias, 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 brother. Gracias,